Bueno, con Sergio somos viejos conocidos de alguna manera, ¿no? Viejos, digo, en el buen sentido de la palabra, recién estábamos hablando, todavía somos dos guachos, lo doy, tenemos mucho hilo en el carretel, pero, no, venimos dejando paso a la nueva generación, mira, él lo tiene a ella, nosotros tenemos a Hernán en Montermoso. Somos conocidos de muchos derroteros políticos, él estuvo en el peronismo desde siempre, después de las circunstancias le hicieron que estuviera en otro lugar y él, de alguna manera, fue mostrando su capacidad de dirigente y lo ha hecho a través de ir ganando cada una de las elecciones. No nos ha encontrado en bandos del mismo lugar, de alguna manera, dentro de lo que es las internas que se han producido del peronismo, pero eso no significa que no tengamos una muy buena relación. Yo aquí en el distrito siempre tengo una muy buena relación con Tranquil, con Gustavo, pero no nos olvidemos que cuando arranqué la relación, mi relación no era con Gustavo, jugamos en contra de Gustavo con Marcelo Bucci. Así que, para mí, es un reconocimiento de alguna manera que le ha hecho el pueblo de Torkins al intendente y el pueblo no se equivoca. Electo en dos partidos diferentes, no es fácil eso. Lo que pasa es que en los territorios nuestros, yo creo que vale mucho el hombre o la mujer, de alguna manera, por encima de los partidos políticos, por eso digo que es un reconocimiento muy grande. Aparte, en este caso, particularmente, en el caso de Sergio, no es que fue electo nada más que en la elección general. También jugó adentro del Partido Justicialista y ganó la interna del Partido Justicialista, o sea, dentro del movimiento. Así que un reconocimiento de él, hacia él, y obviamente a todos los que están dentro del Frente Renovador, que hoy están dentro de Unión por la Patria. Yo vengo de recorrer tres distritos que son del Frente Renovador, Marino, Bevilacqua, Bordoni, de alguna manera, y tratamos de trabajar en conjunto. El peronismo creo que tropezó una vez y no tiene que hacerlo otra vez con la misma piedra. Nos dimos cuenta de que cuando fuimos separados, perdimos y cuando fuimos juntos, ganamos. Hoy es un momento para estar juntos, para solidarizarnos con la gente, para tener empatía, aprovechar este año que no hay política de por medio, para consolidarnos, para estar muy cerca de la persona, del hombre, de la mujer de cada uno de los distritos. Hoy la realidad, cuando uno recorre los distritos, de la gente está muy alejada de lo nuestro. O sea, nosotros por ahí estábamos charlando y vemos si Máximo está peleado con Axel, si Macri está peleado con la Bullrich, qué pasa con el gabinete de Milley. Y vos, va, a la gente le importa llegar a fin de mes. O sea, la gente te dice, no llego a fin de mes, no puedo pagar el alquiler. Cobro 250 lucas por mes y con eso no pago ni siquiera la cuota del colegio de mi pibe, o me falta para pagar la luz o el gas, que hoy son servicios que están dentro de un presupuesto como nunca, que estaban familiar. Entonces creo que nosotros tenemos que dejar de lado eso para el momento que venga, que seguramente será el año que viene. Y hoy, los que tenemos enorme responsabilidad institucional tratan de estar al lado de la gente. Y creo que Sergio eso lo entiende, Estefanía también. Y eso ha hecho que la gente confíe en ello. Gracias. Gracias. Gracias.